Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya he vuelto al fin, de verdad, no me lo creo. Os tengo que contar muchísimas cosas y pues eso, pues estoy súper contenta de estar aquí un día más con todos vosotros. Espero que durante todos estos meses pues no me hayáis echado mucho de menos, que también pues hayáis pintado muchísimo, disfrutado de las navidades con vuestra familia, vuestros amigos, en fin, que pues espero que hayáis estado súper bien. En este vídeo os voy a contar un poquito lo que me ha pasado durante estos dos meses y pico que no he estado subiendo vídeos y también pues lo que va a pasar en el canal a partir de ahora. No me enrollo más y entonces ahora sí, empezamos. Bueno chicos, pues lo que ha pasado es muy sencillo. Yo trabajo, como ya sabéis, en la tienda física de Milby. Es una tienda de manualidades y bellas artes y pues en navidades hemos estado a full, pero a full muchísimo más que el año pasado. Ha habido muchísimo trabajo, han sido muchas horas de estar allí. He estado también con muchos de vosotros, que os he conocido, que habéis venido a la tienda y pues eso, pues no tenía tiempo de estar con, digamos, yendo todos los días al trabajo. Y además ya sabéis que yo tengo una tienda online en Etsy y pues eso ha sido también una locura. Este año pues se ha vendido muchísimas cosas. Ya sabéis que tengo pues materiales de bellas artes también, de la marca Noispaya Palitra, de las, bueno, las acuerdas Noches Blancas y aparte de eso pues han vendido muchísimas varitas. Yo tenía que hacerlas, entonces tenía que ir por un lado trabajo y por otro lado cuando volvía tenía que hacer varitas, tenía que preparar todos los pedidos, ir a correos, en fin, ha sido una locura. ¿Qué pasa? Pues esto fue a partir de noviembre, que fue cuando dejé de subir vídeo, que empezaba ya la campaña navideña y después de Navidad pues ya sabéis que han empezado las rebajas. Entonces con las rebajas pues tampoco he tenido nada de tiempo porque he estado pues a full en la tienda. Entonces cuando ya parecía que se calmaba la cosa yo ya quería empezar a retomar los vídeos por aquí por YouTube. De hecho la semana pasada os lo comenté por mi Instagram, que si no me seguís, seguirme por aquí, porque yo allí si es verdad que estoy más activa pues subo acuarelas, bueno, subo historias, en fin, que por allí si estoy más activa que por aquí por YouTube, ¿vale? Últimamente. Pues eso, os comenté que iba a subir vídeo la semana pasada y al final pues no pude porque al fin, al fin, al fin me voy a mudar de casa, ¿vale? Llevo muchísimos meses buscando un lugar ideal para mudarme, un lugar donde yo pueda tener mi estudio, que también los perros pues puedan estar a gusto con un poquito de patio, en fin, que quería pues una casa un poquito más compleja y después de muchos meses y de haber visto muchas casas, al fin pues la he encontrado. Entonces, este va a ser el último vídeo que yo suba en esta casa. La verdad que la voy a echar muchísimo de menos, es súper pequeñita, pero bueno, la tengo pues decorada totalmente a mi gusto, llevo ya aquí varios años viviendo y le tengo mucho cariño. Pero, pues este año me toca cambiar de casita, me toca pues una nueva etapa en mi vida y pues tengo muchas ganas de compartirla con vosotros. Sabiendo todo esto, yo ya a lo largo de la semana que viene y la otra, pues voy a estar mudándome y arreglando la casa. Entonces, no creo que vaya a poder subir vídeo, pero lo que he pensado es que como voy a tener eso, un nuevo estudio de arte solamente para grabar y para crear, os quiero hacer como, os quiero grabar como desde cero. Todo lo que yo vaya haciendo en esa habitación. Entonces, os quiero grabar el proceso de pues cómo la decoro, bueno, cómo está, cómo la voy decorando y demás. Y cuando ya esté totalmente lista, también os haré un estudio room tour, ¿vale? Que tengo muchísimas ganas. Perdonad si hay cambios de luz durante todo el vídeo, pero hoy el día está súper nublado, sale las nubes, ahora no. Y como estáis viendo, pues ahí pues está este cambio de luz en el vídeo. Entonces, también os quiero comentar que a partir de ahora en el canal pues voy a subir muchos vídeos, ¿no? De acuarelas cómodas hasta ahora. Quiero subir también vídeos donde profundicemos más sobre las acuarelas, sobre técnicas. Desde el verano pasado pues he estado profundizando mucho más con la acuarela de una manera más profesional y pues os quiero hablar de materiales más profesionales. Vamos a subir un poquito más el nivel de las acuarelas, pero también conservaré los vídeos de acuarelas para principiantes que sé que a muchos de vosotros os ayuda. Vamos a también a pintar en exteriores. Últimamente estoy pintando mucho en el campo y pues haremos alguna salida por aquí que también tengo muchísimas ganas. Os enseñaré pues lo que me llevo, ¿vale? Cuando voy a pintar por ahí que creo que os va a encantar. De hecho, es la parte junto con la de mudarme, es la parte que más me hace ilusión poder salir, ¿no? del estudio y pues que pintemos al natural. Y por último pues quiero retomar los vídeos de acrílico y de gouache, que sé que os gustan mucho y allí ya como tengo espacio pues pondré el caballete, pintaremos pues eso más con acrílico, con gouache y pues seguramente con alguna técnica que vaya descubriendo, que me vaya gustando. Así como los vídeos de scrapbooking, que si voy haciendo algo de scrap pues lo subiré y también de mix media, que sé que esos también gustaron un montón. Así que nada chicos, pues esto es lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias a todos por haberme esperado. Sé que muchos pues me habéis estado preguntando que por qué no subía vídeo, que tenéis muchas ganas y la verdad es que me ha sido imposible. He tenido muchísimo estrés y bueno, ahora es verdad que me lo tengo que tomar con calma porque pues si no, no voy a terminar bien al final. Voy a tener que bajar el ritmo de vida. De todas maneras, pues eso, seguramente ya vuelva a subir vídeo dentro de dos semanas. Yo creo que ya cuando ya me haya mudado por ahí pues que serán sobre esos dos semanas y ya retomaremos todos los vídeos como siempre, que los subiré pues una vez a la semana, como siempre los domingos, ¿vale? Deciros pues eso, que me sigáis por mi Instagram porque allí voy a empezar a subir historias de la casita nueva para que la veáis y pues eso, vayáis viendo como el espacio nuevo de trabajo. Así que nada, os deseo una gran semana, de verdad que la disfrutéis muchísimo y pues que nos vemos pues dentro de poquito por aquí. Adiós.